When we first came here, we were cool and we were clear With no colors and no skin, we were light and clencast in Tomar la bandera extremo Aseguren los objetivos Bandera enemiga obtenida Han tomado nuestra bandera Nuestra bandera está segura Abatido Recarga táctica Estoy seco Estamos ganando Bandera enemiga conseguida Enemigo muerto Cambio de ajuste Bandera enemiga obtenida Seco Hemos tomado la bandera enemiga Bandera enemiga VTOL a la espera de órdenes Unidad canina esperando órdenes Enemigo abatido Bandera enemiga conseguida Bandera enemiga conseguida Recargo UAV aliado en camino Baja confirmada Enjambre a la espera Enjambre a la espera Tenemos la bandera enemiga Enjambre en camino Cambio Unidad canina en camino Unidad canina en su zona UAV respuesta aliado en camino Enemigo abatido Enemigo abatido no b B ¡Listo! 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 ¡Bandera enemiga obtenida! ¡Bandera enemiga obtenida! ¡Electuado! ¡Cambio de ajuste! ¡Baja confirmada! ¡Bandera enemiga obtenida! ¡Han soltado nuestra bandera! ¡Recuperamos nuestra bandera! ¡Seco! ¡Enemigo visto! ¡Enemigo muerto! ¡Hemos tomado la bandera enemiga! ¡Bandera enemiga! ¡Bandera enemiga! ¡Bandera enemiga! ¡Disparo efectuado! ¡Estoy seco! ¡Bandera enemiga obtenida! ¡Blanco abatido! ¡Han tomado nuestra bandera! ¡Nuestra bandera está segura! Disparo efectuado Disparo efectuado Disparo efectuado Disparo efectuado Disparo efectuado Máquina de muerte aliada en marcha. Máquina de muerte aliada en marcha. Máquina de muerte a la espera. Máquina de muerte aliada en marcha. ¡Suscríbete! 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 el objetivo ua v de respuesta enemigo radar desactivado estoy seco han tomado nuestra bandera recarga táctica disparo efectuado tenemos la bandera enemiga cambio nuestra bandera está en la base acribillado tenemos ventaja bandera enemiga conseguida atención paquete de ayuda enemigo en camino y seco y Enjambre a la espera de órganos. Atención, Vsat orbital enemigo en línea. El portador enemigo ha caído. Sultamos su bandera. Sultamos su bandera. Atención, UAV de respuesta enemigo en línea. Abativo. Bandera enemiga obtenida. El portador enemigo tiene nuestra bandera. Sultamos nuestra bandera. Nuestra bandera está segura. Sultamos su bandera. Tenemos la bandera enemiga. La bandera enemiga conseguida. VTOL aliado en camino. Llegamos a su posición ya mismo. Portador enemigo ha caído. Impacto. Espere valoración. Una baja. Una puesta bandera está en la base. Atención, Vsat orbital enemigo. Impacto. Reataque inmediato aprobado. Buena puntería. Dos bajas. Impacto. Sete blanco. Espere valoración. Impacto. Bajas desconocidas. Atención, Vsat orbital enemigo. Otro. Impacto. Impacto. Espere valoración. Positivo. Gracias por todo. Nos vamos de la ZO. ¡Enemigo abatido! ¡Estoy seco! ¡Espan de la enemiga obtenida! ¡Nuestro portador ha caído! ¡Espan de la enemiga obtenida! ¡Cambio de ajuste! ¡Espan de la enemiga conseguida! ¡VTOL enemigo en camino! ¡Nuestro portador ha caído! ¡Espan de la enemiga obtenida! ¡Espan de Defendido! ¡Estoy seco deRIS! ¡Cambio de J Αerba助! ¡Ah! ¡Espan de la enemiga lors de los últimos años! ¡Espan de la enemiga selfies! ¡Quartal dank! ¡Gracias! 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 Cambio de punto de partida Tomar la bandera extremo Tomen los objetivos VTOL enemigo en camino ¡Gracias! Enemigo muerto Recolta la bandera Recuperamos nuestra bandera El enemigo tiene nuestra bandera Ese enemigo tiene nuestra bandera Atención, el enemigo ha tomado nuestra bandera. 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 ¡Estoy seco! ¡Abatido! Han capturado nuestra bandera. Han tomado nuestra bandera. ¡Es historia! ¡Es historia! ¡Vamos a nuestra bandera! ¡Nuestra bandera está en la baja! ¡Otra baja! ¡Bandera enemiga conseguida! ¡Recarga táctica! ¡Vamos a nuestra bandera! ¡Vamos a nuestra bandera! ¡Han tomado nuestra bandera! ¡Han soltado la baja! ¡Migo muerto! ¡Vamos a nuestra bandera! ¡VTOL a la espera de órdenes! ¡Unidad canina a la espera! ¡Voy a cargar! ¡Enjambre a la espera! ¡Enjambre en camino! ¡Unidad canina en su zona! ¡Bandera enemiga obtenida! ¡Vamos a nuestra bandera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!